Continuamos con La Noche. En la costa este de los Estados Unidos, somos opinión, somos NTN24. En septiembre del año 2011, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, logró entrevistar de nuevo a alias Popeye, considerado uno de los criminales más peligrosos del continente americano. En ese entonces, el ex lugar teniente del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria dijo que no tenía miedo de ser asesinado tras salir de la cárcel. Aseguró que bandidos retirados lo protegerían del otro lado de las rejas y que su destino sería México o Guatemala. Yo no tengo miedo de salir porque soy muy franco para decir las cosas y me sé cuidar. Bueno, pero con toda esa cantidad de enemigos que me dice que tiene. No, tengo grandes enemigos, pero también tengo amigos. Bandidos retirados como yo, porque yo soy un bandido retirado. Yo soy un bandido retirado, tengo bandidos también retirados que están en sus cuarteles de invierno y me van a proteger cuando salga. Tengo una oportunidad de ir a México y Guatemala a trabajar con un programa que haya hablándole a los delincuentes juveniles. Quiero prestar, porque yo estoy retirado del crimen. Yo no quiero tomar la vida de nadie más. Quiero mirar a ver si la sociedad me acepta en este tema, porque en Colombia no me acepta. Yo nunca he sido rico, porque yo realmente tenía una organización pequeñita que dependía de mí. Yo me ganaba 500 mil dólares y me gastaba 600 mil dólares. Me gastaba un millón, me ganaba un millón de dólares, porque tenía mi infraestructura. Y nosotros pensamos que Pablo Escobar era el mortal, porque nosotros éramos jóvenes. Él ya estaba, pues, él era un hombre ya cuajado cuando nosotros entramos atrás con él, un hombre muy inteligente. Pero los que salíamos a matar éramos nosotros. Yo realmente no soy rico, pero tengo con qué comer. La mayor riqueza mía es que sé valorar lo sencillo. Yo no me vuelvo a montar en mi vida en un Mercedes Benz. Yo no me vuelvo a poner un reloj de oro, una cadena de oro. Yo ando en bucecito y sería feliz sentándome a tomar una cerveza sobre un bulto de papas. He logrado sobrevivir porque soy, vengo con la escuela de Pablo Escobar de la cárcel, vengo de una guerra brutal, donde hubo 540 policías muertos, dos mil de nosotros muertos, más de tres mil inocentes. Yo aprendí a defenderme en el bajo mundo. En prisión aprendí a defenderme. En Miami, Florida, Danilo Lugo, psicólogo, criminalista, experto en análisis de perfiles criminales. Estábamos escuchando parte de las declaraciones de alias Popeye y contaba cómo se daba cuenta de todo lo que hizo. Además, sabe que sus crímenes dejaron heridas muy hondas, que hay personas en su país, en Colombia, que quizá ni siquiera quieran verlo vivo una vez recupere la libertad. Pero también habla de viejos compinches que podrían protegerlo. ¿Cómo evalúa usted el perfil de un hombre de este tipo? Se supone que yo tengo la preparación para no aterrarme o no involucrarme emocionalmente con un caso. Pero oyendo esta persona como habla tan fríamente, tan calculadoramente, en una forma tan despiada y sin ningún tipo de compasión, la verdad es que uno queda absolutamente encibismado. Quiero hacer acotación de lo que dijo uno de los que envió a un Twitter y decía que en Estados Unidos le hubieran dado 500 años. Esta persona realmente, si hubiera sido juzgada en Estados Unidos, nosotros no tenemos techo para la aplicación de la justicia. Aquí cada uno de los delitos se castiga como cada uno. Y si él habla de 250 víctimas directas, 3,000 muertos, aquí este hombre, si no hubiera tenido por lo menos la pena capital, se le hubiera dado vida en prisión. Es decir, cadena perpetua que nunca jamás volvería a ver la luz del sol. Pero como yo respeto la justicia colombiana y no puedo intervenir ni puedo opinar sobre el mensaje que le está mandando Colombia al mundo, consultar a un delincuente afuera, entonces tengo que ir a lo que dice este señor. Él dice que tiene a sus viejos amigos, sus viejos compinches que lo van a proteger. Eso desdice lo que él acaba de dar en declaraciones en que acaba de firmar una carta pidiéndole protección a la policía para su salida. Contradice entonces, él tiene miedo, tiene terror de que lo vayan a asesinar en la calle. Él sabe que él va a ser una posible presa en la calle. Nadie va a estar al lado protegiéndolo. No sé si el gobierno de Colombia lo va a proteger. Pero igualmente es un ser humano. Uno no le desea la muerte a ningún ser humano. Pero igualmente este hombre internamente, él sabe que va a tener un fin como el que tuvo la señora Griselda, la reina de la cocaína. Porque sus mismos compinches saben que él tiene muchas cosas por decir todavía. Él no se puede acoger a una protección de testigos porque no tiene ningún caso pendiente según la ley colombiana. Según la ley internacional tengo mis reservas. Una persona confesa, como lo decía el senador Galán, que él fue convicto del crimen de Galán precisamente porque confesó públicamente. Y si él está confesando los delitos, por ejemplo como del avión de Avianca, los diferentes atentados, muchas víctimas que él dice que él mismo mató, ¿por qué no le validan esos testimonios? ¿Y por qué la justicia colombiana solamente dice que no tiene absolutamente nada pendiente y le dan boleta de libertad? Para mí esos mensajes son muy contradictorios. Y como le digo, yo no puedo entonces ir a criticar una política criminal de un país como Colombia. Lo que yo sí digo es que él, como persona, como individuo, no demuestra estar arrepentido, no demuestra que está listo para salir a una sociedad. Otra cosa que me inquieta mucho... Irme también en un momento para preguntarle al senador Carlos Fernando Galán en Bogotá. El propio Alias Popet ya ha dicho que no está preparado para recobrar la libertad. Pero quiero irme también a qué tan preparado puede estar el Estado para garantizar que este hombre va a tener su seguridad en plena libertad. Ha habido prácticamente un operativo, un dispositivo de seguridad en la cárcel donde estaba recluido Alias Popet. ¿Usted cree que sí se va a poder? Bueno, yo creo que en este caso, digamos, hay varias cosas a tener en cuenta. Él en algunos casos fue testigo y seguramente por esa razón, inclusive estando en la cárcel, le aumentaron la seguridad para protegerlo porque ha sido testigo frente a otras personas que resultaron condenadas, miembros de la mafia o aliados de la mafia en la política. Entonces, eso ha ocurrido mientras que él ha estado en la cárcel. Ya una vez por fuera, pues yo sí creo que él debe ser protegido como cualquier ciudadano, debe ser protegido por parte del Estado. No creo yo que deba haber alguna protección adicional para él. Ahora, a menos de que haya casos, como el caso del avión de Avianca, donde decía Gonzalo Rojas hace un rato, él tiene información que no ha aportado. En ese caso, no es que lo deberían proteger, deberían es exigirle que hable, que cuente y si esa información eventualmente le genera riesgos porque está incriminando a otras personas que la justicia colombiana no tiene conocimiento de su participación en el atentado con bomba al avión de Avianca, pues evaluarán eventualmente si amerita que lo protejan para que pueda hablar tranquilamente. Pero creo que la prioridad en este momento, más que el tema de la protección, a Popeye, es evaluar si hay información que él tiene que pueda aportar y que no lo ha hecho. En el caso de la muerte de Luis Carlos Galán, vale la pena mencionar una cosa y es que él duró muchos años sin hablar del tema Santofimio o inclusive inicialmente habló distinto a lo que terminó diciendo en la declaración que corroboró la justicia con otros elementos probatorias. Y es que él mismo decía que a pesar de estar en la cárcel tenía miedo de involucrar a Alberto Santofimio porque sabía de la alianza de Alberto Santofimio con el cartel de Cali, sabía de la influencia que todavía tenía el cartel de Cali en Colombia y el poder criminal que tenía y le tenía miedo porque lo podían asesinar. No sé si eso es lo que está llevando a Popeye a enablarar en algunos casos donde él tiene información, pero el énfasis debería ser ahí. Y otro tema que quería mencionar es que no podemos pasar, digamos, por encima del hecho de que Popeye, siendo el criminal que ha sido, la frialdad que tiene, la perversidad que ha demostrado, también hay que tener en cuenta que era, digamos, un operativo en la violencia. Es decir, él no era el jefe de la banda criminal, él no era el que ordenaba esos atentados, él no ordenaba esos asesinatos, él seguía órdenes. Y yo creo que la justicia siempre también tiene que avanzar, no solamente en quedarse que estos señores que son los operativos, los autores materiales de atentados, de secuestros, de asesinatos, paguen cárcel, sino también y sobre todo los cerebros, las cabezas de esas organizaciones criminales, los que ordenaron eso. Y Popeye, por ejemplo, ha hablado públicamente y en procesos de la responsabilidad de la familia Ochoa. Los miembros del clan Ochoa que hacían parte de los extraditables hoy están tranquilos, inclusive uno ya murió de muerte natural y el Estado colombiano y la justicia no han hecho para nada para garantizar que esas personas respondan ante la justicia. Pues queremos agradecerle mucho en Bogotá, Colombia, al senador Carlos Fernando Galán. Él es el hijo del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, asesinado por el capo del narcotráfico Pablo Escobar. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche de NTN24. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. A propósito del tema de hoy, nosotros le seguimos preguntando a los televidentes qué opinan de la libertad de alias Popeye. ¿Su salida de la cárcel es una bofetada a sus víctimas o tiene el derecho de salir de prisión? Los invitamos a que nos sigan respondiendo a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y vamos a leer sus mensajes a esta hora. Diana Vergara dice, Y también nos escribe Andrés Vergara Rincón. Dice, Vamos a la pausa en la noche. Ya volvemos para nuestro bloque final. Ya regresamos con La Noche.